En su colaboración con Luis Cárdenas de MBS Noticias, el periodista Oscar Valderas informó sobre el secuestro del empresario Roberto Abouchard Valdez, un comerciante de Zitacuaro, quien hasta el momento lleva 330 días secuestrado. Fue el 11 de febrero del 2020, Don Roberto de 73 años, describe Valderas, acudió a una cita en el kilómetro 87 de la carretera federal Toluca-Morelia, para mostrar una bodega que poseía. Durante meses, Romero González, presunto miembro del cartel, le había exigido que le rentara ese espacio. Valderas relata que la familia de la víctima especula que en cuanto Roberto llegó a su bodega a mostrarla, la familia michoacana lo subieron a un auto y le informaron que estaba secuestrado. Las investigaciones de la propia familia han revelado que Roberto Abouchard podría encontrarse en un lugar llamado Caja de Agua en el Estado de México, una zona peligrosa y remota de la región de Tierra Caliente, donde la familia michoacana cuenta con decenas de casas de seguridad. La familia michoacana es uno de los grupos criminales más peligrosos y violentos, con presencia no solo en el Estado de Michoacán, también tienen presencia en Guerrero y el Estado de México. Actualmente este cártel mantiene una tregua con otros grupos criminales michoacanos, quienes formaron el autodenominado Cárteles Unidos para hacerle frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Roberto Abouchard Valdés, un comerciante de Sitácuaro, Michoacán, lleva hasta el día de hoy 330 días secuestrado. Faltan solo unos pocos días para que se cumpla el primer aniversario, ojalá el último, el día que lo privaron de la libertad. Su familia lo busca en la peor de las angustias. Ellos saben el área donde está secuestrado, pero en la fiscalía del gobernador Silvano Abouchard, nadie quiere rescatarlo. La historia de este larguísimo secuestro, acaso uno de los más duraderos en la historia de este sexenio, comenzó el 11 de febrero del 2020. Aquel martes, cerca del mediodía, don Roberto Abouchard, de hoy 63 años, acudió a una cita en el kilómetro 87 de la carretera federal Toluca-Morelia para mostrar una bodega que poseía en un parque industrial de Sitácuaro. Por meses, un hombre al que personas en aquel municipio ubican como miembro del cártel de la familia michoacana, un tal Romero González, le había pedido, casi exigido, que le rentara ese espacio. Y como en ese pedazo de tierra michoacana se hace lo que el crimen ordena, don Roberto Abouchard se presentó a la cita. Desde entonces, su familia no lo ha vuelto a ver. Esta historia la ha narrado este reportero, un familiar, quien no puede revelar su nombre por temor a ser asesinado, pero que cuenta con detalle el drama de tener a un familiar secuestrado en Michoacán y que las autoridades lo abandonen a su suerte. La familia especula que, en cuanto a don Roberto Abouchard llegó a su bodega para mostrarla, supo que su vida se había cruzado con la familia michoacana. Lo habrán subido a un auto, piensa su familiar, y le anunciaron que por segunda vez en la vida estaba secuestrado. Para regresar otra vez con vida a los brazos de sus familiares, sus captores exigieron un rescate imposible de pagar. Un criminal llamado Nelson estableció que el pago sería de 50 millones de pesos en efectivo. La primera prueba de vida le enviaron los miembros de la familia michoacana 13 días después del secuestro. Fue a las 6 de la tarde del 23 de febrero. El teléfono de la casa familiar timbró y un hombre identificado como Víctor les dijo que podían conversar para asegurarse que el secuestrado estaba vivo. La llamada duró cinco minutos, cortísimos, eternos también. Lo siguiente fue una negociación dolorosa, penosa. De 50 millones se logró rebajar el rescate a 15 millones, pero seguían siendo impagables. Ni la mitad de ese dinero era realista. Así llegó el verano, 5 de agosto del 2020. El mismo hombre que se comunicó por teléfono envió un video por WhatsApp con una nueva prueba de vida. Ahí aparecía la víctima y los afectos indudables de un secuestro que ya cumplía medio año. Delgadísimo, demacrado, usando una playera vieja roja que alguna vez se le ajustaba un abultado abdomen y que ahora le quedaba grande a causa de la delgadez que se le había instalado en el cuerpo y en el rostro. Esa es la última prueba de vida que tienen de Don Roberto. Su familia no ha sabido de él hace cinco meses, pero gracias a las investigaciones que han hecho por su cuenta, incluso pese a la Fiscalía Michoacana, saben que el último lugar donde estuvo cautivo su ser querido fue en un lugar llamado Caja de Agua en Lubianos, Estado de México, una zona peligrosa y remota de la región de Tierra Caliente, donde la familia Michoacana cuenta con decenas de casas de seguridad. Su familia ha hecho todo lo posible por hacer que las autoridades hagan ahí un operativo, que barran el terreno en busca de ese padre, de ese tío, ese abuelo, pero nadie les escucha. ¿Acaso porque los pistoleros de la familia Michoacana están protegidos por las autoridades? El secuestro de Don Roberto Bochar está sentado en la causa penal 168-2020 y ahí está congelado en espera de un regreso en el que aún confían sus familiares. Una esperanza alberga. El hombre que fijó el rescate en 50 millones, Nelson, fue detenido hace unas semanas y ha solicitado un acuerdo, revelar dónde está secuestrado Don Roberto a cambio de una sentencia reducida. La familia lo interpreta como que su ser amado sigue vivo, que la familia michoacana lo tiene cautivo para negociar. Solo falta que alguien en la Fiscalía quiera ir por él, rescatarlo y poner fin a ese secuestro antes de que se cumpla un año con su silla vacía en la mesa familiar. Querido Oscar, te mando un un abrazote. Estas historias que nos cuentas a veces son muy complicadas para decir feliz 2021, que nos vaya mejor en este año, etcétera, pero ojalá que sí sea así. Además eres muy versátil, amigo, o sea, de repente te pones a hacer buenas noticias y luego nos traes este tipo de historias. Te mando un gran abrazo, querido Oscar Valderas, toda la admiración como siempre y qué fuerte lo que nos cuentas en este miércoles, el secuestro de Don Roberto, que probablemente pues siga vivo y y que hoy uno de sus secuestradores pues pues exige que le bajen la condena y dice dónde está, no? Qué fuerte. Claro, claro, Luis, antes que nada, igualmente un abrazo, feliz año, sé que es complicado decirlo, pero yo creo que incluso en estas historias podemos encontrar algo de luminosidad. Esta no solamente es una historia terrible, evidentemente, del secuestro de Don Roberto, que cumple hoy 330 días secuestrados, sino también es una historia de pezón de una familia que ha buscado por todos los medios echar luz a este hecho tan terrible, que han hecho sus investigaciones, que conocen el paradero muy probable donde esté su papá, su abuelo, su tío. También es una historia que puede acabar en un final feliz, si es que la fiscalía de Michoacán decide moverse, hacer el trabajo que le corresponde y acabar con este secuestro. Y también es una forma de repensar cómo estamos pensando las amnistías en este país. Si es verdaderamente útil ofrecer este tipo de beneficios, como condenas reducidas, tratos con los criminales, y rever en el paradero donde está un ser querido desaparecido, o donde tienen a alguien que se ha secuestrado. Creo que sí, es una historia terrible, pero creo que también es una historia que puede todavía, si existe la voluntad, puede tener todavía un final feliz y puede hacernos pensar que el 2021 si no será distinto al terrible 2020 que acabamos de dejar atrás. No quiero ser muy pesimista, pero es que, ojalá, ¿qué es lo que les hace pensar que sigue vivo, Oscar? Es bien difícil preguntarlo, pero sería la excepción a la regla. Sabemos cómo terminan estas historias. Claro, fíjate que me pasaba lo mismo cuando hablaba con el familiar de don Roberto. No encontraba la forma de preguntarle, con mucho respeto, preguntarle, ¿qué les hace pensar que está vivo si hace cinco meses se refirió en la última prueba de vida? Y es su reflexión, y también entiendo que es una reflexión hecha también con el corazón, también hecha con una infinita esperanza, es que este hombre que fue detenido, el tal Nelson, quiere negociar, y quiere decir, yo les voy a decir dónde está este hombre, y que reconoce que hasta el momento de su detención, hace próximos tres semanas, todavía estaba vivo. Yo les voy a decir dónde está este hombre, pero entonces quiero que me reduzca la pena. Quiero salir antes, y evidentemente quiere salir de vuelta a secuestrar, porque no va a regresar a ser un hombre ejemplar si hace un tipo de barbaridades. Pero imagínate qué dificultad, qué negociación tan complicada, y además, qué difícil poder creer en la palabra de un tipo que no tiene palabra, que no tiene honorabilidad, y pensar que si efectivamente se le dé el beneficio, va a conducir realmente a donde está don Roberto y encontrarlo con vida. Yo también creo que es lamentablemente complicado, creo que también los familiares lo saben, pero hay un deseo indiscutible e imposible de frenar, de que lo van a ver con vida, y que no se van a cumplir un año sin poder abrazar de vuelta a don Roberto. Querido Oscar Valderas, toda la admiración, un abrazote, y pues ahí estamos, esperemos este 2021 con mucha nación criminal, bueno, no con mucha nación criminal, con muchas piezas de nación criminal, y un país más pacífico, eso sí. Ojalá que así sea, Luis, te mando un abrazo igualmente, feliz año a todos.